Estos ciudadanos de Estocolmo no participan en una gincana, sino que limpian la ciudad y a la vez se mantienen en forma. Eric Hus, uno de los primeros que salió a trotar con una bolsa de basura, organiza citas para practicar el llamado blogging. Como pueden ver, delante de mí hay basura por todas partes. Pero detrás de mí está limpio. Espero que podamos inspirar a más gente. Esto de aquí son 20 o 25 metros. El nombre blogging surge de mezclar la palabra sueca para recolectar y el término jogging. Ya es toda una tendencia deportiva. La idea la tuvieron hace unos meses unos suecos amantes del deporte y la naturaleza. Al principio a la gente le da un poco de vergüenza, pero cuando superas esa sensación funciona. Para mí es muy sencillo. Trabajo en una planta de reciclaje de Uppsala. Estoy acostumbrada a ver residuos y creo que es importante limpiar el entorno. Es divertido. Es una pena que tanta gente tire cosas al suelo. Queremos ayudar a limpiar. Ayudar y practicar un deporte completo. Una tendencia tan útil para el medio ambiente como para la salud. Eric Hus dice que la idea está teniendo éxito. Es una inspiración. Ya ha habido 80 actividades en Suecia y cada semana se anuncian nuevas citas. Solo estos deportistas pueden disfrutar al ver tanta basura. Lo siguiente es separar y reciclar. Tras una hora han vuelto a llenar las bolsas y han activado todo el cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!